¿Qué tal mi gente? Bueno, hay cosas que evidentemente nunca vamos a poder llegar a saber, que están en las entrañas del Palacio de Kensington, pero que poquito a poco nos vamos enterando por algunas filtraciones de Palacio, porque aunque tengan ese contrato de confidencialidad, no todos terminan su carrera laboral ahí y los que van saliendo pues van contando poco a poco, ¿no? Como aquel tal es mayordomo Paul Barrel, que ha estado incluso aquí en España con Risto Mejide en el Chester, comentando, bueno, un programa que se llama Chester, para los que sois de fuera, comentando un poco los entresijos, todo lo que había vivido con Lady Di. Bueno, dicho esto, vamos con esa venganza que se habría tomado Meghan Markle con Carlos III por no haber tratado bien a Harry o al menos, según deslizan algunos medios digitales. Vamos a ver esta última hora, si os parece. Así que nada, mi gente, poniéndose cómodos. Eso sí, un like que me ayudaría muchísimo y comenzamos. Bueno, y como os decía, vamos allá, vamos allá con esta última hora. La venganza secreta de Meghan contra su suegro por maltratar a Enrique, a Harry, humillación. Una escena en el aeropuerto de Heathrow explica el clima bélico entre los Royals. La verdad que está la cosa calentita. Se esperaba, después de la visita de febrero del príncipe Harry a su padre, se esperaba como... y si es un mensaje que dio al día siguiente en los Juegos Invictus en Canadá, se esperaba, ¿no?, de que quiero a mi familia, los cánceres unen y tal. Se esperaba un acercamiento que fuera un poco más asiduo y ya con esta visita, tres meses después, escasamente, como que iba a ser algo más natural y normal. Y el hecho de que haya retomado su agenda y no haya hecho un hueco de aunque sea media hora, que era lo que iba a pasarse Harry, no creo que fuera a pasarse mucho tiempo más, pues, hombre, está feo, ¿no? Yo creo que a lo largo de 24 horas que tiene el día, no darle media hora a tu hijo, pues, hombre, está feo. Entiendo que han sucedido muchas cosas detrás de todo esto, pero, oye, hay que reconocer que Harry ha puesto de su parte. Bueno, la visita de Harry deshace a Londres para promocionar los Invictus Games se ha acabado y el balance de daño es importante. Su presencia en el Reino Unido es incómoda, especialmente para buena parte de sus familiares, excepto los parientes por parte de madre Diana de Gales. El resto actúa al unísono como un muro infranqueable. Cuando el marido de Meghan Markle decidió abandonar The Firm, firmó su sentencia de muerte y los ataques, revelaciones e intimidades vergonzosos que explicó en su libro de memoria destapando conducta racista por parte del padre Carlos y la cuñada Kay Middleton lo han dejado sin capacidad de apelación ni tampoco ninguna posibilidad de clemencia. A ver, yo no creo que estuviera enterrado una vez que ellos firmaron que salían como miembros reales, ¿vale? Los expertos reales ya han dicho que una cosa es que dejen de ser miembros y otra cosa es que dejen de ser royals, ¿vale? Ellos siempre van a ser los príncipes o los duques de Sassus. Otra cosa es que los títulos no los puedan llevar colgados como se pasó en la solapa de su chaqueta que la llevaba hace escasamente varias semanas y ha sido criticado por ello. Pero realmente lo que más molestó fue tanto las memorias del libro Speir como el documental de Netflix con Oprah, que evidentemente, pues, hombre, contar que tu padre es racista con respecto a su nuera, independientemente de que sea verdad o que sea mentira, hacerlo público está feo. Yo creo que eso debería haber quedado en la intimidad. O sea, evidentemente, si eso es verdad, soy el primero que dice que no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que tu padre no acepte a la chica con la que tú estás, sea del color que sea, porque independientemente de que la tez, la piel, sea un poco más morena, comemos por el mismo sitio y defecamos por el mismo sitio. Sentimos igual. O sea, para amar, para sentir, un dolor, un drama, todos los sentimos igual. En fin, depende de la persona y del carácter, ¿no? Con lo cual yo creo que a estas alturas estar hablando de racismo en pleno siglo XXI me parece un poco absurdo. Bueno, y cualquier actividad, incluso una manicura o la observación del vuelo de la mosca, de la fruta, es más urgente que dedicarle su atención. El baño de realidad de estos días es demoledor. La ausencia de contacto entre el rey enfermo de cáncer y su hijo expatriado es la pincelada gruesa, pero también tenemos el trazo finito de Virlar de honores militares y condecoración en una cuestión que hace daño al orgullo de Harry, siempre orgulloso e implicado con las Fuerzas Armadas Británicas y ese es un poco su punto débil, ¿no? Los dos regalos envenenados de bienvenida pasaron factura en la Catedral de San Pablo, donde se ofició un servicio religioso que le provocaba temblor de pierna en los alrededores del templo, decenas de curiosos, fanáticos y peatones en general se convertían en su quebradero de cabeza, presagiaba un abucheo público que alteraba totalmente su conducta, sobreactuado a la defensiva vulnerable. Afortunadamente, los allí congregados tenían buenas intenciones, pero Harry no se sacudía a sus demonios, ha pasado dos días horribles en su antigua casa, eso sí, demasiado que le han dejado su antigua casa, porque las casas reales la pagan entre todos los contribuyentes británicos y británicas y en teoría no deben de dársela, porque claro, él ya no cobra y él ya no es miembro de la casa real británica, aunque sea familiar, porque eso no lo va a dejar de ser nunca, pues ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, la venganza, sin embargo, ya se ha servido y con precisión y frialdad quirúrgica, y quien la ha ejecutado ha sido Meghan Markle, su mujer. Recuerden que la actriz norteamericana rechazó acompañar a Harry a este viaje, algo que le habría molestado demasiado a Harry, ¿no? El hecho de tener que ir solo, pero bueno, al final tenía que decidir y, bueno, decidió que no iba a ir. Un extremo significativo porque siempre la hemos visto a su lado promocionando la causa de los invictus, los Juegos Olímpicos para militares heridos y veteranos. De hecho, la siguiente parada del tour era Nigeria, país que desde hace unas horas acoge al matrimonio, es decir, que fijaros lo que habrían hecho, Meghan no acude al Reino Unido, pero se ve en Nigeria con él. Evidentemente, es una forma de dar una aguantada sin mano, como se suele decir, ¿no? Claro que puedo viajar y quiero viajar, pero donde yo quiera, no al Reino Unido. Bueno, se suponía que Meghan volaría directamente desde Los Ángeles a Abuya, capital del país africano, y que el hermano de Guillermo de Gales se vería allí con ella. No fue así, la pareja se encontró de manera secreta en el mismo Londres, pero sin salir del aeropuerto internacional de Heathrow, Meghan no quiso pisar el reino del enemigo más allá de la zona franca, liberada sin bandera, una humillación para compensar el maltrato a su amado empate o casi, dice el medio digital. Bueno, yo aquí tampoco voy a decir si es empate o quién gana, yo creo que en una guerra todos pierden, o sea, está clarísimo. Y bueno, solamente vamos a leer el titular y os voy a resumir brevemente. Harry nocivo para Carlos III, los médicos le han prohibido ver a su hijo. Yo no creo que sea tanto por el tema de salud, porque yo creo que su hijo le iba a hacer más bien que mal el hecho de poder reconciliarse, verlo. De hecho, él dijo que la visita estuvo bastante bien, pese a lo corta que fue, estuvo bastante bien en febrero, y no creo yo que ahora que está en pleno tratamiento y que, bueno, lo va superando según parece, y que ha recuperado incluso su agenda porque se siente más fuerte, dudo mucho que Harry lo hubiera hecho mal. Otra cosa es que haya habido conversaciones, y aquí ya me pierdo, privadas en las cuales pues él estaría un poco tirando dardos. Entonces sí entiendo que los médicos le desaconsejaran, oye, tu hijo te está poniendo un poco de los nervios, así que nada, te pones cualquier pretexto popular para que entiendan que no va a ver a tu hijo y listo. Eso sí puede llegar a ser, ¿no? En fin, hasta aquí os puedo contar, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, feliz fin de semana, un saludo.